Ay, Azul, a este punto deberías aprender a lidiar con mis experimentos. ¿Para qué luchas? Solo quiero que seas la mejor versión de ti mismo. Además, esto te va a gustar. ¿Ah? ¿Qué es eso? El especial de hoy. He creado super comida modificada genéticamente para darle a tu ADN un empujón. Y con empujón, me refiero a que recibirás beneficios físicos inmediatos. Ingerir mucha de mi comida ocasionará un gran aumento de fuerza y resistencia. Aunque claramente lucirás un poco más solo eso en ya sabes la sección de en medio. ¡Pues no lo comeré! Vamos, no seas temido. Aquí va el adiós. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Admira tu nuevo ser! ¡Azul! ¿Estás bien? ¡Escuchamos tus gritos! ¡Wow! ¿Por qué te ves así? Es el ejemplo de los nuevos y más fuertes amigos iris en los que los voy a convertir a todos. Solo necesitan probar un bocadillo. Y crecerán igual de fuertes que Azul. ¡Sí, claro! ¡No te dejaremos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Qué es esto? Esto apesta. No me siento bien. Tontos, derramaron la fórmula secreta y ahora nos cometiremos en... ¡Oh, qué bien! ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! Somos un montón de superalimentos. Azul, ¿qué haces? ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Tengo mucha hambre! ¡Lucen deliciosos! Azul piensa que somos su almuerzo. ¡Corran! ¡Rojo! ¿Qué diablos nos hiciste? Fuimos expuestos al prototipo de la comida modificada que hice para Azul. Se suponía que los haría más grandes y fuertes, alterando su ADN. Pero parece que hizo más que solo alterarlo. Lo cambió por completo. ¿Con comida? De hecho, si lo pienso, es un logro científico. ¡Vuelvan aquí, bocadillos! ¡Chicos! ¡Necesito un lugar frío pronto! ¡Estoy derritiéndome! ¡Alto eso es! Tengo más químicos en el refrigerador debajo del sótano. Si llegamos allí, podría fabricarnos una cura. Más te vale. ¿Por qué no pienso quedarme así? Ni sé de qué tipo de carne estoy hecho. ¡Nos alcanza! ¡Necesitamos escondernos! ¡Deprisa! ¡Chicos! ¡Abran! ¡Si me quedo aquí en... ¡Alto, Azul! ¡No! ¡Creo que perdimos a Púrpura! ¡Aquí estamos seguros! ¡No dudo! ¡Corran! ¡No pasará por aquí! ¡Lástima que perdimos a Púrpura! ¡Él sabría por dónde ir! ¡Si no lo hubiéramos abandonado! Hicimos lo que era necesario. Por suerte, si descubrimos en dónde estamos, podremos ir al refrigerador. ¿Y por dónde es? ¡Tal vez por aquí! ¡No tardemos mucho! ¡Empiezo a convertirme en sopa! ¡Berde! ¡Deprisa! ¡Lo siento! ¡Creo que mis carbohidratos me pesan! ¡Pero tranquilos! ¡No es como si él supiera el sorte! ¡Corre, corre! ¡Aaah! ¡Berde! ¡Increíble! Cuando come algo, Azul absorbe su fuerza y poder. ¡Lo dices como algo bueno! ¡Pues no es que viendo el lado médico lo es! Digo, imagina lo poderoso que lo haría. ¡Esa forma de pensar es la que nos metió en este problema! Mira, llegamos. Veo el refrigerador. Pensé que era mi fin. Preparemos el antídoto antes de que nos encuentre. La puerta está hecha de plomo. Pero con lo fuerte que se ha vuelto, dudo que lo detenga. Tenemos poco tiempo. El ingrediente final está por ahí. Traté de evitar la comida congelada, pero se ven demasiado sabrosos. ¡Azul! ¡No tienes que hacerlo! ¡Por favor, suéltame! ¡Puedo curarte y volvernos a la normalidad! ¡Lo siento, Rojo! ¡Pero tengo tanta hambre! ¡Azul! ¡Auto! ¡Tengo que detenerlo antes de que... ¡No! ¡Oh, ¿y ahora qué hago? ¡El ingrediente final! No soy científico, pero creo que soy la última esperanza. ¡Suéltame! Sabes que no puedo, naranja. ¿Por qué haces esto? No es mi culpa, lo juro. Es que no puedo controlarme. Rojo quería otorgarme superfuerza al darme comida alterada. ¡Fue asqueroso! Me alimentó hasta que casi reviento. No parecía funcionar. Pero tras el último bocado, de pronto me volví enorme. Creí que solo estaba lleno, pero lo que Rojo me dio me volvió enorme. Al principio me dolió, pero me sentía diferente. Pensé que iba a enfermarme por tanta comida. Pero en vez de eso, me dio hambre. ¡Mucha hambre! Cuando vinieron a salvarme, apenas sabía lo que pasaba. Mi mente se nubló por el hambre. Y cuando se convirtieron en comida, deliciosa comida, no pude controlarme. Estaban ahí, frente a mí. Tan apetitosos. Tenía que probarlos. Después de atrapar a Púrpura, algo cambió. Me hice aún más grande. Absorbí los poderes de Púrpura y su masa. Pero por alguna razón no estaba satisfecho. En vez de eso, tenía más hambre. No importaba cuándo comía o cuánto crecía. Seguía con hambre. Tenía que comer o me retorcía de dolor. Parecía que podría morir. Me sentí muy mal por nuestros amigos. Pero no tenía opción. Lo que sea que Rojo me hizo, me convirtió en este monstruo. Estoy fuera de control y no sé qué hacer. Solo pienso en comer. Azul, pero si me dejas ir, puedo curarnos a todos. Ya es tarde, naranja. ¿No lo ves? Ya no están. Todo por mi culpa. Me siento de lo peor. Bueno, pero si no me comes al menos, no te sentirás mal por eso. No. Debo terminar lo que empecé. Lo siento. ¡No! Lo siento, amigos. Espero que puedan comprender. Oh, el helado no me sentó muy bien. Naranja, lo hiciste. Al dejarte comer con el ingrediente final de mi antídoto, los químicos se mezclaron en el estómago de Azul y con nosotros, revirtiendo nuestras formas de comida. Eso fue brillante. Oh, creo que perdí el apetito. Hola, gamers. Tenemos productos increíbles de GameTunes en NewScapePro.com. Aprovechen el 10% de descuento de su primera compra. Gracias por apoyarnos.